Y seguimos con el tema de lo que pasa en este momento en la frontera, nos conectamos en vivo con Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas en el Valle del Río Grande, allí atienden a buena parte de esta ola de migrantes. Hermana Pimentel, le agradecemos por estar aquí en la edición digital y por todo lo que hacen ustedes por años. Cuéntenos cómo se están preparando y díganos si hay suficientes recursos para atender a la gente que tienen y a los que vienen. Muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que lo que estamos viendo sí es un aumento de familias y muchos niños, chiquillos, bastantes. Entonces, esto ya lo hemos visto anteriormente, lo hemos visto en el 19, en el 14, donde las familias continúan viniendo porque la realidad que ocurre en sus países no ha cambiado. siguen teniendo miedo, sus madres, sus padres, por lo que está pasando en sus mismas comunidades. Y por ese temor, pues, se dejan venir en grandes números y lo estamos viendo ahora actualmente también. Y así que nosotros nos preparamos porque realmente, pues, queremos darle un lugar donde ellos puedan estar una vez que ya los ponen en libertad la patrulla fronteriza y para poder aconsejarlos y guiarlos y darle el cuidado que un ser humano necesita para poder comunicarse con su familia y tener la oportunidad de comer y de, pues, bañarse, ponerse ropa limpia y estar seguro de que no hay alguien que los va a chantajear, a robar o a hacerle más nada. Hermana, si nos gustaría preguntarle algo, estamos viviendo este proceso durante una pandemia. ¿Esto está dificultando las cosas a la hora de poder ayudar al inmigrante? Sabemos que, de hecho, algunos de ellos ya salieron positivos al COVID. Sí, así es. Mira, nosotros, desde el principio, cuando inició todo este número de familias que han estado siendo puestos en libertad por la patrulla, inmediatamente nos dimos cuenta que necesitábamos examinarlos para ver si tenían COVID. Entonces, junto con el gobierno de aquí local, de McAllen, organizamos una respuesta para examinar a todo mundo, a toda persona que es puesta en libertad. Primero le tomamos el examen de COVID para, si está positivo, los mandamos a un hotel donde se quedan bajo el cuidado nuestro y hasta que les salga negativo su... puede ser de 10 días, 12 días, el tiempo que sea necesario. Para que de esa forma podamos recibirlos a nuestros centros sin esa preocupación de que están positivos y todo el que está negativo, pues ya puede viajar, ya puede subirse a un avión, a un autobús y tranquilamente estamos bien. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer, que es diferente de anteriormente cuando teníamos estos números tan altos. Totalmente, todo ha cambiado para todo el mundo. Le agradecemos por estar aquí en la edición digital, hermana Norma Pimentel, de Caridades Católicas. Gracias por ver el video.